Bien, 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 pues continuemos con otro dibujo más. Vamos a hacer a el pequeño Sugar. Igual, los habitantes de el planeta donde vive Granola. Bien, lo hacemos aquí. Ojalá el reuso. Lo pegamos un poquito más por allí arriba. Eso es, para que tengamos una vista panorámica del asunto, del dibujo. Ahí está la gran nave de Gran Granola. Ahí les va, mis amigos, este pequeño personaje. Bien chibidongo. A ver, se parece al Zen-chan, ¿verdad? O sea, ¿cómo se parece este sujeto? Este pequeño amigo gracioso. Ajolote, ¿no? Sí, es como el ajolote de... Que viven las chinampas. Vale, ahí está. Es decir, pero como es redondo y es diferente... Quieres que echárselo así, mi amigo. Así. Y hacemos el ojito primero. A ver aquí. Es aquí un círculo negro. ¡Tarán! Y después... Por aquí... Sus orejitas. Son unos pequeños amigos. Son unos pequeños amigos. Gracias por ver el video. 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 Vamos a medirlo aquí. Vamos a medirlo. Mmm, sugar. Vamos a medirlo. Un gran sugar. Vamos a medirlo. Vamos a medirlo. Vamos a medirlo. Bueno, ya le medimos entonces por aquí y por acá. Bueno, va. Sale. Y... Creo que es un poquito más para arriba, ¿no? Ahí está el gran sugar. Listo, mis amigos. Ya quedó el gran sugar. Acabamos este personaje del manga 69 de Dragon Ball Super. Vamos a medirlo. Vamos a medirlo. TARAN! TARAN! Un gran sugar. Un gran sugar personaje icónico. TARAN! Dale muchos likes. TARAN! 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 TARAN!